Romance de la infancia. Trompo de siete colores, sobre el patio de la escuela, donde la tarde esparcía sonrisas de madre selva, donde crecían alegres cogollos y hierbabuena. Trompo de siete colores, mi corazón te recuerda. Bailabas mirando al cielo, clavada la púa en la tierra. Fingías dormir inmóvil, dabas vueltas y más vueltas, y florecida en ti mismo danzaba la primavera, porque tu cuerpo lucía pinturas de flores nuevas. Trompo de siete colores, mi corazón te recuerda, y en su automóvil de sueños a contemplar te regresa. Y qué suavidad tiene la ruta que el alma inventa para volver a su infancia que se quedó en una aldea.